hola que tal amigos bienvenidos una vez más a otro nuevo vídeo el día de hoy vamos a dar un rol aquí por la calle valerio trujano ya saben yo soy su compa mr x acompañado de su compa charly hola bienvenidos a un nuevo vídeo suscribanse y activen la campanita y dejen vamos a seguirle dando el rol aquí por la calle valerio trujano para llegarle a la colonia centro por la calle a más solo vamos a bajar aquí valerio trujano vamos a ver qué vemos acompáñenos amigos y aquí andamos en esta sección rolando calles de chilpancingo ahí va un changuillo sin casco pero sin nada más como abundan los bikers sin casco aquí en chilpancingo pero ya son más pocos ahí va otro vamos a ver vamos a contar cuantos bikers sin casco vemos esta tarde mucho tráfico mucho tráfico y mucho sol es lo que me lleven ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí se ve la nube blanca y la nube gris. Eso significa que va a haber lluvia. Pero mientras vamos a continuar. Rolando calles en Chilpan 5 Ahí vemos al conductor cambiando su llanta. Ahí vemos al día. Y ahí vemos al día. Y ahí vemos al día. ¡Gracias! 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 vamos a dar una pausa y nos vemos allá arriba y continuamos hay una pausa ahí salieron las palomitas cruzando la calle vamos a seguir dando rumbo por esta calle aquí por el centro vamos a seguir ¡Suscríbete! 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 Este es el centro de Chilbazingo, aquí por la calle Cristóbal Colón. Vamos a dar una pausa aquí en el semáforo. Y vamos a observar el cruce, a ver qué vemos. El biker va con el patito, más malo. A ver qué Nixon se ha traído. Estaba como un biker con el patito más malo. A ver con el color negro. Vamos a ver Vamos cruzando la calle Abasolo Abasolo gritó al Colón Vamos a dar vueltas aquí en el agua de coco Los sonidos de Chilpan 5, la calle 5 de Mayo Vamos a dar vueltas aquí en el agua de la tierra El puerto de Pagona Vamos a dar vueltas, esta es la cuarentena ¿Qué pasa? vamos a dejar el vídeo ya saben no olviden dejar su like suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos así que nos vemos en un próximo vídeo